Hola a todos, pues siguiendo con el furor japonés que ha estado en The Beauty Effect durante estas últimas dos semanas, no podía dejar de hablar acerca de la filosofía de Chizu Saeki, ella es una mujer que trabajó muchos años en la industria cosmética, es de origen japonés, más bien es japonesa, es autora del libro The Japanese Skincare Revolution y ella ha desarrollado toda una filosofía en cómo tratar a la piel, es una filosofía integral que habla acerca de la importancia de la alimentación y sobre todo de cómo tratamos a la piel, de cómo tocamos nuestra piel y hacemos que los ingredientes, los productos que utilizamos se absorban bien. Chizu no le da tanta importancia a qué tipo de crema utilizamos, ya puede ser una crema barata o puede ser una crema cara, la importancia es cómo la calentamos, cómo preparamos la piel para que se absorba mucho mejor. Aquí voy a hablar acerca de unos masajes que Chizu propone que podemos hacer en la mañana y en la noche, ya vieron que ya tenemos la rutina de COVID, bueno esta es otra opción de masajes que también pueden hacer o la pueden alternar y la idea es que siempre lo hagan con una crema o con un suero, yo en este caso les puedo recomendar uno que yo uso en la noche que se llama Midnight Recovery Concentrate de Kiehl's, este es muy bueno y también tengo un aceite de argán de Rosimarán que lo venden en Sephora en México que lo abrieron hace poco, este es para la cara, muchas personas les da miedo utilizar aceite para la cara porque piensan que les va a salir acné o brotes, pero eso es una idea errónea, porque los aceites que realmente no son buenos para la cara son los aceites minerales, pero cuando estás hablando de un aceite esencial o puro que sea indicado para tu cara y tenga una textura ligera, no tienes ningún problema. Entonces bueno, ahorita les voy a enseñar cuál es esta técnica que Chizu propone acerca de cómo estimular la cara y la base de todo esto es estimular el sistema linfático, estimular la circulación para sacar toxinas, para colocar la grasa de la cara en los lugares que tiene que estar y también para retirar agua en exceso. Bueno, pues lo que van a hacer es aplicar el suero en la mano o ya sea la crema, yo ahorita lo voy a hacer sin crema, pero lo tienen que hacer con crema o con suero y lo primero que vamos a hacer es el movimiento para los ojos. Entonces van a oprimir esta parte de su cara y con esta mano van a aplicar la crema y lo van a jalar hacia adelante. Yo lo hago esto cinco veces. Esto lo pueden hacer con el dedo medio y luego lo hacen de este lado igual. Sostienen y con el dedo medio aplican la crema. Esto va a hacer que ese como extra grasa o extra agua que tengamos se mueva. Para la frente vamos a hacer lo siguiente. Van a tomar cada uno de los lados que tienen en la frente y lo van a pellizcar suavemente con la crema. Lo van a hacer también unas diez veces lo hago yo. Con la crema. Y después van a aplicar una mano de este lado y la otra de este. Y van a jalar uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y hacen lo mismo de este lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A ver. Para la parte de los labios con los dedos van a tomar los extremos, las esquinas de la boca y van a hacer esto. Es pellizcarse. Y después con las manos van a colocarlas también en las esquinas del labio y van a hacer una especie como de movimiento como si estuvieran sonriendo hacia arriba. Háganlo diez veces. La idea es que tampoco lo hagan muy fuerte ni tampoco muy duro sino que sea una presión que se sienta pero que tampoco duela. Este es ideal no solo para la parte de la papada sino para la parte de los labios. En uno de los artículos que escribí de labios resecos viene una receta de hechizo en donde ponemos un poco de miel de abeja sobre los labios y lo complementamos con el siguiente movimiento. Van a poner sus dos dedos pulgares en esta parte y van a estirar hasta llegar a la parte de abajo de las orejas. Es importante oprimir estos puntos que son los que limpia el sistema linfático. Entonces lo podemos hacer de cinco a diez veces. Una manera para mantener el cuello firme y que se vea joven y que se vea en su lugar es también estimulando el sistema linfático. Entonces vamos a tomar vamos a oprimir de cada lado abajo de la oreja estos puntos y vamos a jalar hacia abajo hasta llegar a la parte de la clavícula. Recuerden que no deben de ser muy duras con la piel pero tampoco muy suaves. Tienen que encontrar ese imbalance entre presión pero sin causar ningún tipo de dolor. De esta manera están teniendo el sistema linfático. Otro ejercicio maravilloso para la papada es parecido al que hacemos para el de labios pero agregando algo más. Vamos a colocar aquí los pulgares llevamos los dedos hasta abajo los oídos ahí estamos jalando un poquito la grasa que se acumula y después con los dedos índices volvemos a oprimir ese punto y bajamos hasta la clavícula para limpiar el sistema linfático para drenarlo. Otra vez así con los pulgares colocamos los índices bajamos por el sistema linfático hasta la clavícula y así estamos drenando. Esto ayuda a reafirmar la papada o a prevenir que no salga. y ahora les enseño otro movimiento que pueden hacer van a colocar aquí sus manos van a jalar esto la van a colocar aquí empezamos hasta acá así oprimen 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 masajean la nariz después para arriba después para arriba después las alas de la nariz también las masajean los ojos los ojos hasta aquí oprimen la parte frontal de la oreja y bajan y drena el sistema linfático la parte para drena el sistema linfático es aquí oprimir atrás del oído hacia abajo o en frente del oído hacia abajo y bueno espero que estos masajes vayan practicando con ellos vayan mezclándolos vayan haciéndolo como ustedes lo vayan sintiendo y van a ver que hay un cambio y como la cara se empieza a ver más limpia más descongestionada y más descansada